La ONU y Human Rights Watch criticaron el uso de la fuerza policial contra los manifestantes prodemocráticos en Tailandia tras el medio centenar de heridos causados por el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos el pasado martes. De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, la policía usó la fuerza de manera innecesaria, lo que vulnera las normativas internacionales durante las manifestaciones lideradas por los estudiantes frente al Parlamento tailandés. Por su parte, Estefan Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que es alarmante ver el uso repetido de lo que son llamadas armas menos letales contra los manifestantes pacíficos, incluidos los cañones de agua, no solo en las últimas 24 horas, sino en el mes reciente. Desde el pasado mes de julio, los manifestantes prodemocráticos han organizado protestas pacíficas casi a diario, muchas de ellas multitudinarias y en las que la policía ha usado cañones de agua en al menos tres ocasiones. Los estudiantes exigen una nueva constitución, la dimisión del primer ministro Prayuth Chanocha, además de la reforma de la monarquía para reducir el poder del rey Bachir Aloncón, lo que está creando fricciones con los sectores más conservadores de Tailandia. Gracias por ver el video.